¿Me visteis? No. No! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Aaau! ¡Aaau! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mi capa! ¡Mi preciosa capa! ¡No seas tonto! ¡Es solo una capa! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Yo no soy tonto! Un momento. ¿Te acuerdas que había una villa de tren? Pues ahora no hay. ¡La villa de tren se ha ido!